Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de la skin oculta que habrá en el próximo pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Y es que como ya sabéis se han filtrado 4 skins que habrán en el próximo pase de batalla Una será la skin de Miausculos Veraniego, la otra será la skin de Mecánica que también la estaréis viendo por pantalla Luego tendremos la skin que es la que está en el centro de esta imagen que se filtró, que tendrá más estilos Y también tendremos la skin de Optimus Prime de Transformers, la cual mucha gente pensaba que esta sería la skin oculta del pase de batalla Pero como os quedáis y os digo que no, la skin de Optimus Prime será una skin del nivel, por ejemplo, nivel 20 o nivel 1 o nivel 50 Pero será una skin del pase de batalla, no será la skin oculta Pues atención porque se han filtrado dos skins más de las cuales una de estas dos será la skin oculta del próximo pase de batalla Y la otra será la skin del nivel 100, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a enseñar todo esto Pues bueno chicos, como estáis viendo por pantalla hay dos nombres que se han filtrado para la próxima temporada Que serían la skin de la Exploradora y también la skin de la Reina del Cubo versión 2, por así decirlo Y una de estas dos skins va a ser la skin oculta y otra será la skin del nivel 100 Vais a ver por pantalla como son las skins, esta es la skin de la Exploradora Como veis es una especie de personaje el cual es bastante parecido o al menos a mi me parece bastante parecido a Midas Pero bueno, no tiene nada que ver, obviamente, solamente le encuentro un parecido La cuestión es que este es el personaje de la Exploradora, como veis tiene más de un estilo Esa sería su transformación, por así decirlo Además, como veis encaja con ese cubo que tiene en la mano El cual, por cierto, no es simplemente un accesorio más de la skin Sino que este cubo podría ser muy importante en la historia de Fortnite y para este personaje que es la Exploradora La cuestión es que esta skin podría ser la skin oculta del próximo pase de batalla O la skin del nivel 100 del pase de batalla Ya que así es como se ha filtrado y está prácticamente confirmado que al menos será una de las dos skins O la skin del nivel 100 o la skin oculta del próximo pase de batalla Todavía hay que ver cómo consiguen meter esta skin en la historia que supuestamente le van a dar Porque se llama la Exploradora Además de que esta temporada no tendrá evento final Así que no sé exactamente cómo lo van a encajar en la historia Para que realmente se le encuentre sentido a esto Pero sinceramente, obviando toda la historia A mí la skin me gusta bastante La skin sin su estilo extra me gusta de por sí muchísimo ya Con ese traje de Exploradora y con esas gafas Que por cierto, repito, a mí se me hace una especie de parecido a Midas Aunque no tenga nada que ver Pero no sé, dejadme en los comentarios qué opináis de esto Si se os parece un poco a Midas O si os recuerda un poco a Midas Y también qué os parece la skin Faltan solamente prácticamente dos semanas O menos de dos semanas para que empiece la nueva temporada Así que muy breve lo sabremos Y seguramente en los próximos días se filtren más cosas de la próxima temporada Y también se filtren más skins del pase de batalla Ya que aún faltan dos skins por filtrarse Y ya tendríamos el pase de batalla filtrado al completo Así que muy atentos y suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Porque en estos días se van a venir un montón de filtraciones De la próxima temporada Así que chicos, realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón el vídeo Reventar el botón de like Y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Chicos, me despido Un saludo Chao, chao